Hola, muy buenos días. Hoy es 18 de junio. Meditamos el Evangelio de Mateo, capítulo 5, del 43 al 48. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, ¿Han oído que se dijo? Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo les digo, amen a sus enemigos y rueguen por los que los persigan, para que sean hijos de su Padre celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa van a tener? ¿No hacen eso mismo también los publicanos? Y si no saludan más que a sus hermanos, ¿qué hacen de particular? ¿No hacen eso mismo también los gentiles? Ustedes, pues, sean perfectos como es perfecto su Padre celestial. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pensar un momento en esta palabra que acabamos de escuchar, pues, como que nos deja un poco sin fuerzas. Porque en verdad resulta sumamente difícil llevar a la práctica todo lo que el Señor nos pide. Se dice y se comprende muy fácil, ¿no? Pero otra cosa es como llevar un hábito enraizado en lo más profundo de nuestro ser. Para que nuestras actitudes, nuestros procedimientos, broten en forma natural. Y llama muchísimo la atención hoy, porque sale a la luz, al entendimiento, esa frase del Señor. Ustedes sean perfectos como es perfecto su Padre celestial. Y me he puesto a pensar en esta oportunidad frente a este texto, en esas personas que a veces tenemos el privilegio de cruzarnos en el camino. Que hacen lo que hacen por amor, que no esperan ninguna recompensa, que no tienen ningún interés oculto, solamente amar. Dar, tal como el Señor enseña, hasta el extremo, dar sin esperar nada a cambio. Y pensando en este trozo del Evangelio, pues, esto es un gran reto, porque es el camino de perfección. Muchos debemos hacer un gran esfuerzo tremendo para educarnos en el amor. Porque lo que nos brota de modo más natural y espontáneo, pues, es lo contrario, es el egoísmo, ¿verdad? El interés de responder en la misma medida que nos dan, o de dar, esperando recibir algo a cambio. Y es que así hemos sido educados, casi todos, con temor a perder lo poco o lo mucho que tenemos, y con el afán de atesorar y acumular siempre más y más, como si en ellos tuviera la razón de ser de la vida. Somos ávaros, en nuestros afectos, en nuestros sentimientos. Y quizás, basta únicamente hacer una pausa. Cerrar los ojos y escuchar al Maestro que dice una vez más, sean perfectos. Como es perfecto su Padre Celestial. Y esto es lo que debemos enseñar a los que nos rodean, pero con el ejemplo. No se trata de hablar bonito, ni de dar discurso. Se trata de vivir de este modo cada día, desde que amanece hasta que anochece, cada instante de nuestra vida y con todas las personas. Ser ejemplo. Y solo lo lograremos si somos conscientes, y si cada día revisamos nuestras vidas, y nos proponemos nuevos logros. Si superamos los errores, no esperemos aplausos ni reconocimientos de nadie. No nos devolguemos ante la adversidad, ante la negatividad, ante el rechazo. Hay que cambiar estrategias, ¿verdad? Hay que ser astutos. No se trata de ir buscando siempre rodearnos de quienes nos aclaman, nos agradecen. No. Sean perfectos como Dios es perfecto. Así que, qué bueno pedirle hoy al Señor que nos ayude a tener esto muy claro en la vida, y a dar pasos, pasos seguros en esa perfección. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompaña siempre. Un abrazo, feliz día. Gracias.